Hola, buenos días. Mi nombre es Julia Ortega Carballo. Soy del estado de Puebla y me encuentro en la zona cafetalera de la Sierra Norte de Puebla. Provengo de una familia cafetalera, pero en sí que yo haya tomado la batuta de esta finca, llevo alrededor de 25 años. ¿Qué hace de especial el café de finca Los Pinos? Primero, es un café único en México, es un café orgánico y café carbono neutral. Somos la primera finca cafetalera en México que tiene una certificación a nivel internacional, en la cual no nada más cuidamos que sea un producto saludable, sino también sustentable, enfocándonos a reducir cada vez más nuestras emisiones de CO2 y complementar nuestro proyecto con las agendas ambientales a nivel mundial, como la 2030. Bueno, pues atrás de una taza de café, pues hay mucho trabajo. Ahorita lo que recolecté son las famosas cerezas, se llaman cerezas de café, nosotros las conocemos como cerezas. Entonces, esta es la primera etapa del proceso del café que viene siendo la recolección del fruto. Pero para haber llegado aquí a la cereza, obviamente primero tiene que estar la etapa de flor, porque es bien importante también la floración, porque la floración nos va a dar indicativos. Cada flor es un fruto de cómo viene nuestra cosecha, por ejemplo, ¿no? Después tenemos el grano verde. Cuando ya se tiene que recolectar es cuando ya es un grano rojo, color cereza. Este proceso pasa por un proceso de secado, que puede ser secado al sol o secado en maquinaria, pero en nuestro caso es secado al sol en zaranda, que queda en lo que se conoce como pergamino. Este pergamino se le quita otra cáscara que nosotros le llamamos cascarilla de café o pajilla de café. Ya que tienes el grano verde, ya pasamos a la etapa de tostado, porque también el tostado es un arte. Depende del tipo de tueste que quieras o el tipo de molido y a qué segmento de mercado te vas a enfocar. Pues básicamente eso es lo que son las diferentes etapas del café, pero cada etapa, como les decía, lleva su proceso, desde el vivero, desde el semillero. O sea, realmente, digamos que de la flor a la cereza pasan alrededor de nueve meses, ¿no? Para que tengamos nuestros primeros frutos, ¿no? Bueno, lo que tenemos atrás es una despulpadora, es una despulpadora netamente ecológica. ¿Cuál es el objetivo de la despulpadora? La despulpadora hace que hagamos el primer proceso del café, que es quitarle la cáscara, la pulpa al grano, y obtener esta pulpa que la utilizamos nosotros, tanto para nuestras compostas, para hacer mermeladas y para hacer harina de café. Esto está lleno de antioxidantes, omegas y alto contenido en fibra, ¿no? Este grano, que se llama pergamino, es el que ponemos a secar, y en nuestro caso nosotros no utilizamos secadora para reducir nuestras emisiones. Lo que hacemos es netamente artesanal, se hace en mesas de secado o zarandas, y obviamente se seca. Nosotros la llamamos por soles, ¿no? Entonces utilizamos la misma energía solar para poder sacar nuestro café, y es algo netamente artesanal. Todo lo que hacemos aquí en la finca va enfocado hacia una agricultura circular. ¿Por qué se llama circular? Porque todos nuestros subproductos los reintegramos a nuestros procesos. La composta aquí en la finca, pues para nosotros es vital, porque de aquí nutrimos las plantaciones. Está elaborada a base de pulpa de café, que son nuestros subproductos. Lleva, este, obviamente tierra, este, hojarasca de la finca. Lleva harinas de roca y, este, también estiércol de borrego. Todo esto es de consumo local, ¿no? Como mujer productora, porque sí es importante decir que las mujeres siempre han estado en el campo, pero también en la dirección de una finca hay pocas mujeres llevando un proyecto en campo. Generalmente los que son productores, la mayoría son hombres, ¿no? Entonces se ha cambiado un poco esa idea, hemos roto esa idea de que una mujer, este, pues dirija un cultivo de café, por ejemplo, ¿no? Entonces sí me siento muy orgullosa porque realmente no tenemos otro planeta. Y esta tierra la tenemos que cuidar, pues como nuestra propia vida, ¿no? Si en el suelo no tenemos nada, ¿no? Entonces sí me siento orgullosa de poder contribuir con un grano de café al medio ambiente, este, el cuidar todo, todo este contexto de flora y fauna y obviamente de producción de café. Gobierno de México Rec 일�o走吧. Bueno, voy a ver. No, voy a ver. No, voy a ver. Emmanuel